Tienes dudas, cada vez que me ves, yo sé que tienes dudas Cuando uno escucha mencionar el nombre de Olman Obando lo que se acuerda es de aquellas épocas gloriosas de ese grupo brillanticos que nos hizo bailar, nos dio noches extraordinarias en el tobogán llenazos increíbles en el tobogán y en todos los lugares que se presentaba brillanticos con aquel trío, aquel frente que tenía brillanticos, aquella orquesta Hoy Olman es la gran voz de la orquesta La Solución de Carlos Gutiérrez Pituza Lo tenemos en homenaje, 28 de septiembre, Barro Restaurante La Terraza Reserve, 7 de la noche, no se quede sin campo, 61281314